Muchísimas gracias, muchísimas gracias amigos de Hable Como Habla, Televisión Digital, ubicados en el municipio de Ajuterique, ubicados en el municipio de Ajuterique, en el Instituto Polivalente Gregorio Consuegra, donde los alumnos se han tomado estas instalaciones, ya vamos a caminar en este momento para hablar con ellos, ya se encuentran con el director. Platicando y con los profesores de esta institución que puedan ellos dar a conocer qué es realmente lo que está pasando aquí en este lugar, qué está pasando, por qué se han tomado las instalaciones de este reconocido instituto en el municipio de Ajuterique, ya ellos están hablando, reuniendo, están charlando con las autoridades educativas de este centro para poder llegar a un acuerdo, para poder llegar a un acuerdo sobre lo que está pasando aquí en este lugar. Buenos días, estamos completamente en vivo. ¿Ustedes son parte de la toma aquí en este instituto? Sí, somos el gobierno escolar, estamos representando a los alumnos. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que los alumnos de Tercero de Agricultura están pidiendo cambiar un profesor, debido a que lo presiona mucho. Entonces, ¿ustedes no quieren a profesora o profesores? Bueno, eso sería ellos lo que le están pidiendo el cambio a ese profesor. ¿Los informáticos? Son Tercero de Agricultura. Agricultura. El director anda por aquí también, están reunidos. Venga, director. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Usted es un de la institución? ¿Ustedes son los que se están tomando aquí en el instituto? Nosotros somos el gobierno estudiantil. Como gobierno estudiantil representamos a los estudiantes. Lo que ellos piden es que la maestra los está presionando mucho. Entonces, nosotros como gobierno estudiantil queremos representarnos y tomar nota para poder solucionar el problema. ¿Y es que es muy yuca, profesora, dicen, supuestamente? Bueno, cada quien su punto de vista, ¿no? Él es parte de Tercero de Agricultura. ¿A usted le da clases de la profesora? Sí. ¿Es cierto que es yuca, profesora? No, bueno, no es que está en yuca, sino que lo mete demasiada presión, económicamente también. Entonces, nosotros exigimos ese cambio y también la falta de respeto porque estamos en una institución, pues, y económicamente, si nosotros estudiamos los alcances, no estudiamos en un colegio público. Pues, entonces, entonces, por eso exigimos ese cambio y si nos lo dan ese cambio, pues, nos soltamos al instituto. ¿Qué clase da ella? Este, nos da tres clases, nos da cuatro clases. En realidad no manejo muy bien esas clases, pero los cuatro clases nos da. Bueno, muchas gracias. Miren, aquí los niños de la vida, la vez pasada tomaron este colegio porque querían maestro. Ahora es que no quieren una profesora porque mucho que dicen. No la queremos, que queremos el cambio de la profesora porque dígame usted que ande con una bomba a las once de la mañana en el campo y que lo traten de mamita o de maricón. ¿Cómo va a sentir usted? No le están pagando. Ese es el problema, que la profesora no tiene respeto hacia uno. Si ella quiere respeto de uno, ella tiene que respetarlo también a uno. Y el problema es que uno no le puede decir nada porque ya le bajan puntos o no sé, pues, tiene, tiene, este, regarse y no quedarse. ¿Es muy yuca entonces la profesora? Sí, ese es el problema, pues, y lo exige mucho. Bueno, muchas gracias. Ahí está. Le hacemos el llamado entonces a la abogada Miriam Ochoa, Departamental de Educación, para que llame y arregle este problema aquí en Ajuterique, compañeros.